NOMINACIONES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS ¿Quién se irá? Hola yo soy Angelito y yo le voy a dar dos puntos a la BN porque me tiene hasta la chingada, ya no me hace caso nunca y pues que se vaya de la casa yo digo y le voy a dar un punto a mi primo porque anda de voladito con Luis Ángel y no voy a hacer que luego me lo baje, así que que se vaya Si el día de hoy le doy dos puntos a Edwin porque siempre me está peleando y en veces me quiere y en veces no me quiere, pues sabe que tenga el vato y yo le doy un punto, ay Rubelo porque siempre está enfermo, no sé si tenga virus ay no, ¿cómo aburro eso? porque ahorita que me voy a correr de su casa ¿Qué tal mi gente? Yo soy Edwin y yo le doy dos puntos a la VENENO porque ya me tiene hasta la madre, me pelea un chingo, no sé qué pedo no sé qué le sucede, a veces está bien, está mal y pues yo ya lo quiero fuera de esta casa y a Angelito le doy un punto porque se enoja conmigo siempre que estoy cerca de Rubelo no sé qué le pasa tampoco y se pone muy molesto Hola, mi nombre es El Primo, yo le doy dos puntos a la VENENO porque ya me agarró de su chacha y uno a Angelito porque siento que está muy celoso Hola, mi nombre es Luis Ángel y yo le quiero dar dos puntos a la VENENO porque la neta no hace nada en la casa, la neta se la pasa todo el otro peleando me peleando desde la niña, me tiene hasta la madre y un punto a Edwin porque todo el otro quiere estar viviendo en el puto baño cagando, cagando y se le olvida que somos muchos en la casa entonces nos hace perder mucho el tiempo y yo digo que se vaya a la casa gente, ahí ven quien perdió ¡Gracias!